Jorge A. García, mi nombre, yo perdí 14 familiares en el hundimiento del remoscador 13 de marzo. Bueno, voy a proseguir un poco la narración que llevo. Les decía que estos remoscadores, que lejos de socorrer o salvar a las personas que estaban en el mar, porque ya el remoscador se había ido para abajo, lo que hacen es crear un torbellino haciendo giros de alrededor para que los que estaban ahí se murieran ahogados. Bueno, hay tres cosas que salvó a 31 personas. Y yo digo que en medio de todo esto estaba el milagro de Dios. Uno, la tablita, la famosa tablita que no era más que la nevera del remoscador 13 de marzo que se mantuvo flotando y muchas personas se aguantaban de ella. Una persona que se muere del susto, estamos hablando de Rosa María Alcalde, ella daba unos gritos aterradores, tenía miedo, y parece que en eso le dio un paro y murió y cayó al agua. Y estaba flotando boca abajo, porque... Y las personas se imaginaban de que era una balsa y entonces flotaba y se aguantaban de ella. Y después se daban cuenta que era una persona, wow, que estaba muerta ahí. Y además el barco griego que aparece en escena en medio de la penumbra de la noche. Eso no estaba en los cálculos de las autoridades castreses que estaban dirigiendo todas esas operaciones. No estaba en los cálculos. Aparece en escena un barco griego y ahí varían todo el plan de exterminio, porque ellos pensaban exterminar a todos los que iban al remoscador 13 de marzo. ¿Y qué pasa? Mudan los planes. Entonces aparecen en escena las grifes. ¿Qué son las grifes? Son las embarcaciones de tropas guardafronteras. Es decir, las embarcaciones militares del gobierno. Aparecen a socorrer y empiezan a tirar salvavidas con soga y empiezan a recoger la gente ahí. ¿Para qué? Para que el barco que estaba ahí muy cerca y que estaban seguros filmando todas las operaciones que se estaban produciendo ahí del crimen, pues vieran de que lo que se está haciendo es el socorro a las víctimas. Y así, gracias a Dios, se socorrieron 31 personas. De esas 31 personas, y vamos a decir del balance total de víctimas, que los muertos fueron 37, más 31 que se salvaron, si sumamos son 68 en total. En principio se creyó de que había más, que había 72, ¿no? Pero el tiempo nos ha dicho la verdad rotunda. Así, no ha habido más personas, tenemos 37 con sus nombres, sus fotos y eso, y sus edades. Y estoy hablando de que yo mismo hice eso. No era un problema de que nadie me lo hizo. Yo mismo llevé a cabo mi peregrinaje por toda La Habana, por todas las casas, con la bicicleta de mi hijo Joel que perdí ahí, con una cámara al hombro y con una grabadora en el bolsillo del periodismo. Y así, yo logré todas esas fotos que estuve ahí. Claro, también te puedo decir que la ayuda de muchas personas me ayudaron a conseguir todo eso. Y entonces, bueno, se logró esclarecer lo que la tiranía de Castro estaba tratando de lapidar. Ellos decían, a mí me dijeron, de que eran 62 los que viajaban en el pacto. Cosas que... Ellos atribuían de que en vez de un crimen, no, era un accidente lo que ocurrió. ¿Entiendes? Ellos decían de que es un accidente, que bueno, en el mar, abordar una embarcación a otra es muy peligroso. Y que bueno, pero nosotros sabemos con certeza de que no fue un accidente. Fue un crimen premeditado. Y te hablo de premeditado porque con la investigación que yo hice en sitio, o sea, ya estando yo allá en Cuba, yo llego hasta un punto en que sé que Senén Casas Regueiro, el general de división Senén Casas Regueiro, que era entonces ministro de transporte en Cuba, que tenía que ver con navegación, con transporte terrestre, marítimo, aviación, aéreo, pues él ordenó que hundieran en el remuncador. Hasta ahí lo sabía. Pero lo que no supe fue quién le dio la orden a Senén. Y suponía siempre que Fidel Castro, porque ahí en Cuba no se puede hacer nada sin la orden de Fidel Castro. Y hoy, 15 años después, con la afirmación del teniente coronel Juan R. Sánchez, que es uno de los escortas de Fidel Castro, él nos dijo que Fidel le había dicho a Senén que hundieran ese banco para dar un escamiento. Hasta ahí, bueno, un poco rápido te puedo decir. Él supe también quiénes fueron los nombres de aquellos que participaron en la masacre del remuncador 13 de marzo. Y destaco, hay dos de ellos que fueron los más agresivos, los más sanguinarios. Y me voy a referir a Jesús Martínez González, patrón del Polaco 5 que hundió al remuncador 13 de marzo. Ahí se tuvo oportunidad de conocerlo, de retratarlo, ¿ves? Y aunque él negaba de que él había hundido el remuncador 13 de marzo, dijo algo que sí tiene tremenda fuerza legal. Yo no trabajaba ese día, esas son palabras de Jesús, de Jesucristo. Yo no trabajaba ese día. Me llamaron a las seis de la tarde que había un operativo en puerto. Es decir, que desde las seis de la tarde estaban en el puerto de La Habana las huestes de la seguridad del Estado para dirigir las operaciones del hundimiento del remuncador 13 de marzo. Porque la salida se produce a las tres de la madrugada, es decir, que ellos tenían la señal de lo que iba a pasar. Y ahí es donde yo digo que es un doble crimen. Porque ellos podían abortar la salida de los muchachos. Impedir que salieran. Pero sin embargo no. Cumplieron la orden del general de división Sené en casa. Hundirlo. Era para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó. ¿Entiendes? Para mi familia solamente costó 14 vidas. De 17 que viajaban ahí. Solamente regresaron tres. Mis dos sobrinos, Iván Prieto. Y Dariel Prieto. Y mi hija, María Victoria. El resto de mi familia se perdió ahí. Pero yo considero mi familia no solo esa. Para mí yo he hecho muy mía la familia de todos los que murieron en el remuncador 13 de marzo. Cada vez que yo veo las imágenes de los niñitos y cada vez que oigo el testimonio de Gustavo Martínez. Que Gustavo estaba viajado en el 13 de marzo en el puente de mando junto a Raúl Muñoz que era el patrón del 13 de marzo. Gustavo y Raúl se lanzan a abrir el escotillón de Proja para tratar de sacar a las madres y a los niños chiquitos que estaban en los camarotes. Y sin embargo no pudieron abrir el escotillón. Y sentían desde abajo los toques. Los toques que daban las madres. El toque de desesperación. Como diciendo, sáquenos de aquí. Al final se produjo el silencio y el remuncador se fue para allá abajo. Eso vaya. A mí no se me va a olvidar nunca. Nunca más. Y aunque alguien piense de que yo estoy lleno de rencores, que yo estoy lleno de odios. No. No. Yo lo que he tratado siempre de que se abra un proceso judicial para dirimir este caso. ¿Tú sabes para qué? Para que no se vuelva a repetir más nunca la vida en ninguna parte del mundo. Porque aunque condenen a Fidel Castro, condenen a todos los malhechores que participaron en esta masacre. Nunca se me va a devolver a mí la felicidad que me dieron mis familiares conmigo en mi casa. ¿Entendiste? Y esa es la razón. Si alguien piensa que yo estoy odiado, que siento venganza. Nada de eso. Nada de eso, chicos. Yo lo que tengo en mi brazo es la balanza de la paz. Y quiero. Que ojalá que se pueda. Algún día. Y pienso que no se va a poder hacer nada. Porque mira, ya se han en casa reguero y generar ese despiadado. Ese general ya murió. ¿Y quién se está muriendo? Ahí tienes a Fidel Castro. Los organismos internacionales que tienen que ver con esto. Y vamos a decir, el Tribunal Internacional de Naciones Unidas en Bruselas. Yo no sé qué ha hecho. Porque Fidel Castro, él mismo se quitó la inmunidad diplomática. Él renunció a la presidencia de mi país. Y él sigue ahí. Muriéndose hasta el momento que le dé la gana de morirse. Y nadie, nadie hace nada por encauzarlo. Y no solo por mi caso, sino por todos los casos, todo lo que ha hecho este hombre en toda su ejecutoria.